Bien, con mucho cariño dice, y dice un, y dice un, y dice un, dos, tres, y De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Dice el coro Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Bien, muy bien, muerto, un aplauso, el silencio